Hola, llevo mucho tiempo componiendo falsetas y solos. De hecho, tengo grabados cinco discos de guitarra solista. Durante todo este tiempo me he planteado cómo componer y quería compartirlo con vosotros. En principio, cuanto más sepamos de música y armonía, mejor. Pero la realidad es que muchos guitarristas que quieren componer no tienen conocimientos musicales ni tampoco quieren ponerse a estudiar música y armonía sino más bien tener unas nociones básicas. Esto es lo que quiero hacer. Empezando desde cero, de manera sencilla, para cualquier persona sin necesidad de que tenga conocimientos previos musicales. Realmente se puede componer por intuición. Copiando estructuras, pasándote en otras falsetas. Todo eso vale. Pero al final, porque al final el oído es el que manda. Pero unas ideas generales de escalas, acordes, tonalidades, etcétera, vienen muy bien. Pues son de gran ayuda y facilitan mucho la composición. Además, garantizan que vamos a componer con coherencia. Por eso voy a hacer unos vídeos y en este primer vídeo vamos a explicar las siete notas musicales. partimos de una base muy sencilla que son las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si que todos sabemos. Estas notas son la base de la música, pero entre estas notas vemos que hay otra nota en medio en algunos lugares. Es decir, entre do y re hay una nota en medio que es do sostenido o re bemol, la vez. Entre re y mi hay otra nota en medio que es re sostenido o mi bemol se puede decir de las dos maneras. Pero fíjate, ojo, entre mi, fa no hay ninguna nota. Entre fa y sol igual, entre sol y la igual entre la y si igual, pero entre si y do tampoco hay ninguna nota. Quédate con esto. Entre mi y fa y entre si y do no hay ninguna nota. Entre las demás si. Las que tienen la i mi y si después no hay ninguna nota. ¿Y esto para qué nos sirve a nosotros? Pues esto nos sirve porque todas las notas que damos con la guitarra son algunas de esas doce. Tened en cuenta que entre que si las cuentas son doce porque cuando empieza el do volvemos a empezar una nueva tanda una nueva octava que se llama es decir que la guitarra tendría tres octavas que serían la guitarra empieza con la sexta en mi tenemos otro mi aquí otro mi en la cuerda esta y otro mi aquí por lo tanto hasta aquí la primera octava hasta aquí la segunda hasta aquí la tercera y luego tendríamos que llegar con los tres hasta aquí para una cuarta octava así que tenemos tres octavas y media largas pero si te fijas en este cuadro te va a decir las notas donde están en la guitarra este cuadro lo tienes tú que poner así de esta manera y te hará coincidir la primera cuerda abajo la sexta cuerda arriba sexta quinta cuarta tercera segunda primera y fíjate como este esta doble línea sería el hueso por lo tanto al aire sin pisar tendríamos mi la re sol si mi empezando por la sexta y terminando por la primera entonces viendo este cuadro empezaríamos mi la sexta al aire mi fa el siguiente fa sostenido sol sol sostenido la la sostenido si pero de si a do no si do no hay ninguna de do do sostenido re y así podíamos seguir pero fíjate que la guitarra no hace falta que sigas tanto porque dando la quinta es igual que la otra cuerda al aire mi fa sol la y esta al aire también es la luego no tienes que darle aquí puedes darle aquí en la quinta y así teniendo en cuenta que la quinta es lo mismo que la cuerda siguiente al aire menos en la tercera que es la cuarta haríamos la escala mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la la si la do re mi fa sol la si este si es la nota más aguda que podemos dar en la guitarra bien esto nos sirve para saber dónde están todas las notas en el mástil siguiendo el cuadro lo puedes averiguar con facilidad además tú dices qué nota es esta pues tú dices si al aire es la si do re esta nota re o puedes decir esta nota dónde la puedo dar este do sostenido pues la puedes dar la puedes dar aquí o la puedes dar también aquí la puedes dar en muchos sitios en la misma nota esto en líneas generales yo sé que es muy básico pero tenía que decirlo para los que no lo saben y ahora vamos a ver cómo podemos afinar una guitarra te compras un afinador lo encendemos lo colocamos lo voy a colocar aquí para que lo veáis y ahora cuando pulsas la sexta ¿por qué te sale una E? tendría que salirte Mi como hemos dicho antes cuando pulsas la quinta ¿por qué sale La? ¿por qué salen letras? en vez de salir Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do bueno en muchos afinadores cogen las notas anglosajonas o americanas que aquí está en este cuadro con las que se corresponden ellos ellos esta manera de decir las notas musicales hacen que La sea A Si sea B la C es Do la D es Re y así todas de tal manera que cuando tú afines la sexta tiene que ser E que es Mi la quinta tiene que ser La que es La la cuarta tiene que ser D que es Re esa sería G la tercera la segunda Si y la primera Mi y con esto puedes afinar la guitarra y comprender por qué te salen letras en vez de salirte Mi La Re Sol Si Mi que es como tendría que salir en el metrónomo bueno resumiendo en este vídeo lo que hemos visto han sido las siete notas musicales los semitonos que también son notas que hay en medio con lo cual son doce donde están en la guitarra y cómo se puede afinar una guitarra con un afinador con las letras que son de la nomenclatura anglosajona espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo suscríbete a